A ver Quiero morir Voy a ir nadando por acá, entre las pinches piedras A ver Creo que de allá de lejos no nos pueden cruzar Vamos güey Ahí güey, ahí güey A nadar papá, chingue azul Ojo güey Están a jivear ahorita Eh si, hay gente enfrente güey En la casa azul En azul? Simón En esa? Mira que alguien se metió ahí por la ventana No me dijo No, aquí está todo güey Ahí está todo? Si güey Ah yo te cubro güey, sible, sible Me arregla el sniper la chida güey Ay perro ¿Quieres las balas del 7 que tengo? Simón güey, mochate Oh no güey, tengo 220 200 Pues no las ocupo ahí, las tiré del lado de este viejo A la verga, a la verga Me tiraron, me están tirando güey el tiro No sé si son de la casita Son de atrás güey Lo miraste? Lo pegué Lo pegué uno güey ¿Dónde están? Allá en la casita esa Que se muerde Aorale Es un muy perro de... Ah, es la ventanita Ajá Andele güey, lo tiraron Buena perro hay otro esta tirando otro wey trucha, trucha carnal de donde tiraron wey? ahhh puta madre vente 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 no van a revivir al culero de donde esta tirando el hijo su puta madre ya me pongo trucha aca atras ese es el mismo perro ahhh estan caminando otros weyes para aca wey oye los vi y por la playa ajá y ahí en el cravia tiraron un al tiro wey están ahí en la barda eh parece que se van a agarrar a vergas ya se empezaron a agarrar a vergas que aprovechar ahhh el otro perro me pego wey hijo de su puta madre cuando me tiro el wey me pego al perro me pego al perro me in my fucking snipes no mames no mames hijo no mames hijo oh wey tengo la flare gun la puedo aventar y que nos manden en el tanque ven maneja maneja wey maneja ahhh le llamo que la traigan aca arriba del monte wey arriba del monte se tiro no ah hijo de su puta madre en el tanque los milligram No me hagas el shot, no me hagas el... Su puta madre... Ya está muerto, güey. ¿Ya está muerto? Si, güey. Oh, perro... Su puta madre... ¿Dónde está un pinche? Su puta madre... Me imagino que va a estar con otro de sus bombas, ¿no? No sé. No, era nomás uno, güey. ¡Súbete, carnal! Era lo que quería que disparara, güey. Allá, mira, güey, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¡No! ¡Órale, perro! Atropella ya a él de la izquierda, güey. Acá está atropeando, güey. ¡Órale, perro! ¡Orale, perro! ¡Orale, perro! ¡Orale, perro! ¡Orale, perro! ¡Orale, perro! Mátenos la verga, este pendejo. Quedan dos. ¡Una y una! ¡Bájate, güey! ¡Ay, qué pendejo! Me bajé con la sniper, güey. ¡Mártale su madre, hijo! ¡Buena, queda uno, queda uno ya! Ya lo viste, ahí ya está. Hazte de ahí, güey. ¡Bueno, qué fuerte! ¡Bueno, perro! ¡Bueno, perro! ¡Tírale, tírale la botella, la botella! ¡Está herido, güey! ¡Con la botella lo matas! Espérame, espérame, porque si salgo me voy a chingar. ¡Tíralas, tíralas todas! ¡Tíralas todas, güey! ¡No le dio, güey! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, güey! ¡Tírale más botellas a la izquierda, güey! Pasando el árbol. A la izquierda, para que no pueda correr. ¡Tíralas allá! ¡Tírala la otra, tírala la otra! ¡Sin miedo, güey! ¡No, no, no, espérate, güey! ¡Me va a matar, güey! ¡Me dio un vargaso! ¡Yo no tengo chaleco, güey! Espérate. Ya, la zona te va a matar, güey. ¡Sí! ¡No, valió, verga, güey! ¡Ay! ¡Es que la cagué, güey! ¡Traé la puta sniper cuando me bajé! ¡Ya cuando la quise cambiar era muy tarde! ¡Ahí estaba a un lado de ti el verga ese! ¡Sí, güey! ¡Y me bajé pensando que tenía la vector, güey! ¡Traé la sniper! ¡Ah, no!